Están 12 minutos para que sean las 10 de la noche y tenemos en estos momentos 19 grados Celsius. Comuníquese con nosotros al 844-11010 y le pedimos por favor que ponga mucha atención a la entrevista que tenemos aquí en casa. Y es que está con nosotros la licenciada Azalea Maldonado Wong. Ella es directora del Instituto Coahuilense de la Juventud y como siempre, licenciada Azalea. Es un gusto recibirla en casa. Muchas gracias. Yo me siento en casa. Qué bueno. Y agradezco el espacio que siempre le brindan al Instituto Coahuilense de la Juventud para poder dar a conocer las buenas noticias que tenemos para la juventud coahuilense. Y hoy tenemos una convocatoria padrísima que es para el joven emprendedor. Exactamente. Sobre todo mucha atención porque si usted en casa tiene un hijo que quiere arrancar su negocio o ya emprendió en algún momento y fracasó, hay que fijarnos porque estamos fracasando. Hay que intentarlo pero con las bases. Exactamente. Es por esto que en el Instituto Coahuilense de la Juventud estamos ofreciendo este diplomado en negocios que te platico. Es en colaboración con la Universidad Interamericana del Bravo, es con la UNIP. Esta universidad ya es conocida más bien. Ahora sí que ya tiene su buen tiempo en Piedras Negras en la región norte y ahora pues son nuevos acá en la región sureste. Ya están instalados aquí en Saltillo y pues tenemos un convenio de colaboración con esta universidad y gracias a ese convenio podemos ofrecer este diplomado en negocios que además tiene validez ante la SEP. Te menciono que este diplomado consta de cuatro sábados. Iniciamos este 5 de noviembre y finaliza el 26 de noviembre. Para las personas que están en la región sureste va a ser de manera presencial. Si se les complica también lo pueden tomar de manera virtual. Y para el resto del estado va a ser virtual porque queremos que todos los jóvenes en todo el estado lo aprovechen. Aquí viene lo interesante. Es un diplomado totalmente gratuito. Entonces sabemos que pues tomar cualquier curso diplomado pues puede ser muy caro pero pues gracias a este convenio con la Universidad Interamericana del Bravo tenemos este diplomado gratuito y te digo es muy sencillo. Son cuatro sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Son dos horas, Lucero. Entonces está muy bien. ¿Qué podemos encontrar? Si decimos yo a mí me interesa a lo mejor conocer cómo es que puedo vender mi producto, me interesa saber cómo puedo registrar mi marca, etcétera. ¿Qué vamos a encontrar? Excelente. Sí es cierto. Mira, en este diplomado ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver, sabemos que hay mucho talento, sabemos que hay muchos jóvenes muy valiosos y que tienen ideas muy buenas en el tema de emprendimiento, pero a veces no saben cómo aterrizar este negocio o esta idea o este producto que a lo mejor ya están vendiendo, pero a lo mejor solamente lo están vendiendo en redes sociales, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros les vamos a enseñar a cómo iniciar su negocio de manera formal, desde cómo registrar su marca hasta cómo ver todo el tema de hacienda que puede ser muy complicado, pero pues si le aprendes bien y le agarras la onda, te van a hacer los mandados, ¿verdad? Entonces les vamos a enseñar también el tema de recursos humanos, si tienen personal, entonces es paso por paso para que tengan y puedan hacer su negocio pues más exitoso y si no lo tienen todavía formal, pues formalizar su negocio y en caso de que, oye, pues todavía no tengo ningún negocio, apenas quiero sacar ideas, pues tiene validez ante la CEP y esto te ayuda en tu currículum laboral. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer? Si alguien en casa nos está viendo y dice, a mí me interesa, quiero participar, en dónde me registro, a dónde marco, mando correo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo el registro, como siempre, es de manera virtual el registro, entras a nuestra página de Facebook que es Instituto Coahuilense de la Juventud y ahí vas a encontrar un link, entras al link, te vamos a pedir nombre completo, todo dirección, municipio, fecha de nacimiento, teléfono, correo y una vez registrado te vamos a agregar un grupo de WhatsApp en donde les estaremos diciendo la ubicación, de dónde van a ser las clases de este diplomado, a qué horas, el material, toda la información. Este sábado vamos a iniciar, va a ser en el DIF Coahuila, en el auditorio de la presidencia del DIF Coahuila, está muy padre el lugar, entonces lo estamos haciendo porque estamos teniendo bastante éxito en este diplomado y algo que quiero destacar es que no quisimos poner el cupo limitado, ¿verdad? Entonces, porque queremos que todos los jóvenes lo aprovechen. Sí, que todos participen. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando entonces de personas entre 18 a 29 años, eso lamentablemente es un limitante, ¿verdad? Pero para todas aquellas personas que deseen participar y emprender es un gran empuje que, pues si nos vamos a cualquier otro lugar, son cursos que cuestan caro. Así es, como ya lo mencionabas, es de 18 a 29 años, es un curso totalmente gratuito, les vamos a platicar, enseñar cómo formalizar el negocio y validez ante la CEP, ya con eso te vas con premio gordo. El registro, recuerden, visite nuestra página de Facebook que es Instituto Coahuilense de la Juventud, también estamos en Instagram que es ICOJUVE Coahuila, si tienen cualquier duda que nos llamen, ahí viene también el teléfono, como lo están viendo en pantalla, o que nos escriban un inbox en redes sociales, estamos muy al pendiente de las redes sociales como siempre. Pues licenciada Salia Maldonado, le agradecemos muchísimo su presencia, ya sabe que pues aquí estamos siempre dispuestos a escucharlos y a impulsar a nuestros jóvenes en lo que sea necesario y le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes por siempre dar el espacio, darnos el espacio de poder ahora sí que ayudarnos a promocionar y que más jóvenes coahuilenses lleguen a todo el estado, porque sabemos ahora sí que la fuerza de Tele Saltillo y gracias a ustedes estos programas son un éxito, muchísimas gracias. No hombre, no lo desaprovechen, de verdad, es gratis, es en beneficio de usted y si tiene propósitos para el próximo año, qué mejor que cerrar este año 2022, pues ya poniéndole toda la carne al asador para que el próximo año sea un poquito más ligero. Así es, muchas gracias. Son las 9 de la noche con 55 minutos, nos vamos a ir a la...